En el 2023, después de seis años, regresó a la capital venezolana el evento deportivo más esperado del año, el Maratón CAF 42K Caracas 2023. Tras varios meses de ardua planificación, preparación y esfuerzo, las calles y avenidas caraqueñas volvieron a rebosar de alegría, entusiasmo y mucho sudor gracias a la participación de miles de atletas y aficionados a un evento que, más que una carrera, se ha convertido en un símbolo de integración deportiva de toda una región. La fiesta comenzó dos días antes con la entrega de materiales, donde los distintos protagonistas que hacen posible un evento de esta magnitud se encontraron para afinar los detalles finales. Feliz después de seis años, PICAF, no estar en la calle y tomar Caracas. Otra vez, bueno, es una fiesta. Cuando llegó el gran día, desde muy temprano las calles cercanas al Parque Los Caobos fueron llenándose de atletas, aficionados, voluntarios y staff del evento. Faltaba muy poco para la alargada, que volvería a marcar oficialmente el regreso de tan ansiado evento. Miles de caraqueños salieron a las calles y avenidas para alentar a los corredores en su recorrido hacia la meta. Para demostrar con orgullo nuestro compromiso con el cuidado de la ciudad y el planeta, fomentamos un maratón responsable con el medio ambiente, que incluyó numerosos puntos verdes tanto en la entrega de materiales como en la ruta. Emocionadísima de correr mi ciudad. La mejor medalla. Yo creo que el hecho de que CAPE vuelva nuevamente a la ciudad, no tiene a todos los corredores emocionados porque CAPE es un maratón de talla mundial y un maratón que atrae no solamente corredores, sino que despierta a la ciudad. Después de cerca de cuatro horas de intenso calor, atletas de Venezuela y 20 otras nacionalidades hicieron suyo el asfalto caraqueño recordándonos la fuerza de convocatoria de una carrera verdaderamente internacional. Mi nombre es Mitzari Lozano González, soy de México. Venimos preparados, contentos y emocionados de que ya se va a hacer mañana la pieza del maratón y contentos de la invitación. Y pues nada, darme a enfrentar el reto. Mi nombre es Jorge Catelblanco, vengo de Panamá. La verdad, agradecido con CAPE por la invitación. Y hoy, con mucha ilusión, anunciamos el regreso de una nueva jornada inolvidable, la octava edición del Maratón CAP Caracas 2024. Miles de corredores, animadores, voluntarios, aliados y patrocinantes, nos volveremos a encontrar el domingo 17 de marzo del 2024 para vivir nuevamente la fiesta deportiva por la integración. Juntos, recorrer Caracas. Caracas.